Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Ahora, está la serie Adin Farah que reunirá a millones de televidentes los miércoles por la noche. Demetos Temir y Enginayurek protagonizan la serie, cuyo primer episodio se emitió el miércoles 1 de marzo en Fox Televisión. Cuando miramos a los dos influyentes actores principales, así como al elenco en el mismo set con ellos, se entiende cuán meticulosamente se preparó la serie. Al darse cuenta de lo bien que se adapta al personaje de Mehmet Kosaner que interpreta, desde el primer episodio, los fans de la serie quedaron asombrados una vez más por la capacidad de interpretación del famoso actor. Mehmet Kosaner, quien se vio obligado a seguir su propio destino desde la infancia, perdió dolorosamente a su familia y fue adoptado. Llamando a Orhan Kosaner, quien lo crió, su padre y soñando con convertirse en un oficial de policía como él, Mehmet finalmente se convirtió en un exitoso superintendente. Fratans también se adapta tan bien a este papel que no hay nadie que no crea que es un policía, desde la forma en que se viste el personaje hasta sus expresiones faciales, Mehmet, pero también es muy difícil hacer negocios con él. Mehmet, que también tiene un lado beligerante, no deja algo sin hacer si está obsesionado con ello. Lleno de ira por su familia perdida y sus parientes que preguntan por él, Mehmet también odia el hecho de que es hijo de una familia oriental. Sin embargo, no es tan fácil resistirse a los sentimientos que el propio yo impone en él. A menudo sentirás los efectos de los vacíos del personaje de Mehmet en su mundo emocional, su ira y el hecho de que parece una persona diferente a su identidad real. Lo que sucederá entre Tahir Requesiz, interpretado por Engin Ayurek, y Mehmet, el superintendente, y las escenas de los dos famosos actores parecen darle un gran colorido a la serie. Como el personaje de Mehmet pospone el hecho de que es una persona oriental en la historia de la serie, la audiencia sentirá esto hasta sus pulmones, y sentirá cómo está luchando contra su verdadera identidad. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.